Hola chicos, ¿qué tal? Les habla el profesor Jimmy Aronés del curso de Razonamiento Matemático y Álgebra. Bien, espero que todos estén bien en casa, espero que estén cuidando y guardando la cuarentena. En casita no deben salir a menos que sea estrictamente necesario. Así que vayamos ahora a las clases virtuales por parte de nuestro colegio Leonardo da Vinci. Estamos en la semana 6 y la clase va dirigida a los estudiantes del primer año de secundario. El tema que corresponde es ecuaciones exponenciales. Bueno, estamos un gran paso ya en el álgebra. Bueno, vamos a empezar explicando qué es una ecuación de bases iguales y qué se hace en este tipo de ecuaciones. Por ejemplo, si tenemos aquí un a a la x y un a a la y, bueno, seguramente las preguntas me van a dar una igualdad. Por eso se llama ecuación, porque hay una igualdad. Tú sabes que la a, voy a colocar, a ver, un puntero la hacen. Tú sabes que este a es la base. Y de esta base a su exponente es x. Bueno, y es igual, miren, a otra misma base. La misma, la misma base a, pero su exponente es y. Profesor, ¿qué hacemos en este caso? Miren, nos van a dar este tipo de ecuaciones exponenciales. ¿Por qué exponenciales? Porque ambos tienen exponentes, ¿no? Exponentes, el x y el y. Miren, si las bases, mira, como notarás, aquí las bases son iguales. El a obviamente es igual a a. Por lo tanto, los exponentes, el x y el y, también deben ser necesariamente iguales. ¿Eh, chicos? Eso es muy importante. Y lo vamos a ver con este ejemplo. Me dice acá que 2 a la x es igual a 2 al cuadrado. Como yo sé, como yo veo, yo veo en la ecuación de que las bases son iguales. Aquí es 2 y aquí también es 2. Por lo tanto, yo escojo los exponentes. El exponente de 2 aquí es x. Y el exponente de aquí, de este 2, de esta base 2, ¿no? También es el mismo 2. Ahí está. Y aplicando este teorema de la ecuación de bases iguales, yo puedo decir de que estos son iguales, ¿no? Estos son iguales. x es igual a 2. Y listo. A ver, otro ejemplo. 5 a la x es igual a 5. Nada más. 5 a la x es igual a 5. Solamente me dice eso. A ver, chicos. ¿Qué podemos hacer aquí? Notarás que las bases aquí son iguales también. Que el exponente de 5 aquí es x. Y el exponente de 5 aquí, jóvenes. Aparentemente no hay nada, chicos, ¿ya? Pero no quiere decir que aquí el exponente sea 0. Ya sabemos de que el exponente es 1. Aquí está. Este 5 es lo mismo que 5 elevado al exponente 1, ¿ya? Ya, entonces, como las bases son iguales, los exponentes que son x y del otro 5 es 1, ¿no? Su exponente. Mira, como las bases son iguales, estos exponentes también deben ser iguales. O sea, x debe ser igual a 1. ¿Te das cuenta? Para eso sirve, para hallar una variable. En este caso estamos hallando las x. Otro ejemplo. 3 a la x es igual a 27. A ver, chicos. Aquí hay que hacer un pequeño arreglo, ¿ya? Notamos que aquí las bases no son iguales, así que no puedo aplicar todavía el teorema de la ecuación de bases iguales. Pero sabemos que 3 a la x, su base es 3 y el exponente x. Ahora, el 27 lo podemos expresar como una base con su respectivo exponente o como una potencia, ¿ya? En este caso, 27 es lo mismo que 3 al cubo. Ahora sí podemos aplicar el teorema de las bases iguales, de la ecuación de bases iguales. ¿Por qué? Porque la base aquí es 3 y la base aquí también es 3. Las bases son iguales. Por lo tanto, los exponentes que son aquí, x y en el otro lado, 3, también deben ser iguales. Y listo. Esa sería la respuesta a este ejemplo, c. A ver, d. 2 a la x más 2 es igual a 16. Bueno, aquí también, chicos. ¿Qué debemos hacer aquí? Muy sencillo, ¿no? Ya se dan cuenta. Si aquí tenemos 2 elevado a la x más 2, este 16 también hay que expresarle como 2 elevado a algún exponente. Bueno, esto lo copiamos, el 2 a la x más 2, igualamos. El 16 puedes notar, o tú sabes, de que es lo mismo que 2 a la cuarta. Como ambos tienen la misma base, el 2 aquí y el 2 acá, entonces necesariamente las bases deben ser iguales, perdón, los exponentes. Entonces, el exponente de este 2 es x más 2, aquí está, lo estoy copiando. Y el exponente de este 2 aquí es 4. Aplicando el teorema otra vez, simplemente lo igualamos. Bueno, como es una ecuación simple, este 2 que está sumando va a pasar a restar con el 4. Entonces, x me daría 2. Y listo, chicos. Esto sería correspondiente al teorema de la ecuación de bases iguales. A ver, vayamos a un ejercicio, ¿ya? Un ejercicio. Determine el valor de x en esta ecuación. Ahí está, tenemos una ecuación exponencial, ¿ya? ¿Y a qué podemos notar aquí, jóvenes, ya? 2 a la x más 3. Podemos notar que este 4 que ves acá, me pide ya el x aquí, ¿no? Que este 4 es lo mismo que 2 al cuadrado. Y que este 16 es 2 a la cuarta. Entonces, nosotros debemos hacer ese tipo de conversión, de darle forma, ¿ya? A ver, tenemos aquí la ecuación exponencial. A ver, trabajemos. Primero trabajemos este 4 a la x más 5. Este 2 a la x más 3, ya bueno, así nomás lo dejamos. Porque ya no se puede dar forma para otro número, ¿no? Ya, pero el 4 sí. El 4 podemos darle la forma de una potencia de base 2. Por ejemplo, lo he copiado acá. Ahí está, 4 a la x más 5. Pero sabemos que este 4 que ves acá, es lo mismo que 2 al cuadrado, ¿ya? Ahora, pero encima del 4 como exponente está el x más 5. Por lo tanto, a todo esto le colocamos paréntesis. Y encima de esto de acá, tenemos que colocar el exponente que había al principio, que era x más 5. Así se debe ser, se debe colocar paréntesis. Y sabemos que choque de exponentes, porque este 2 es exponente y el x más 5 también es exponente. En choque de exponentes simplemente esos exponentes se multiplican, ¿no? 2 por x más y 2 por 5 se reparte, ¿no? A ver, quedaría así. 2, ahí está, 2 por x más 2 por 5 sería 10. Ahí está, ¿no? Ahí está, se debe decir, ¿no? Disculpen, disculpen, chicos. Estoy hablando muy rápido, creo, y ahí está, estoy diciendo, ¿no? Ahí está. Ahora, bueno, 2 por x, 2x más 2 por 5, 10. Entonces, ya tenemos el 4, el x más 5 expresado como base 2, ¿ya? ¿Y por qué hago esto? Porque yo quiero llevar todo a bases iguales para aplicar la ecuación exponencial de bases iguales, ¿no? ¿Está bien? Ahora, escojamos ahora este... A ver, usemos ahora el 16 al x más 1. Lo copiamos por acá, por esta parte de la izquierda. A ver, sabemos que 16 al x más 1, muy bien. Hay que convertirlo a base 2, 16, o a base, a una potencia de base 2. 16 no es verdad que es lo mismo que 2 a la cuarta, pero como en el caso anterior, este 16 es 2 a la cuarta, pero encima del 16 estaba un exponente que era x más 1, eso hay que colocarlo. Y luego, simplemente 16 al x más 1 va a ser igual a 2, ahora multiplicamos los exponentes, ¿no? 4 por x sería 4x, más, pongo el más ahí, y 4 por 1 me daría 4. Por lo tanto, ya tengo todos los números como potencias de base 2. Entonces, ¿cómo me quedaría esto de acá? 2 a la x más 3 por, en vez de esto de acá, estoy colocando 2 al lado de 2x más 10, lo que me había salido acá a la izquierda, ¿no? Y es igual a 16 a la x más 1, pero esto ya le habíamos dado forma. Aquí está su forma, le estamos copiando aquí nada más. Ahora, como esto es un producto, mira, es una multiplicación de bases iguales, sabemos que en una multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman. Quedaría 2, mira, ahí está, quedaría 2 a la x más 3, y le sumamos, ¿qué cosa? Mira, más este 2x más 10, y lo demás seguimos copiando, sabemos que x más 2x me daría 3x, y 3 más 10 me daría 3, o sea, me quedaría así, ¿no? En la parte de exponencial, me quedaría 3x más 13, igual a 2, esto, bueno, seguimos copiando, 2 a la 4x más 4. Bueno, ahora podemos aplicar el teorema de ecuaciones de bases iguales, ¿ya? ¿Qué me dice? Que si las bases son iguales, los exponentes también deben ser iguales. En este caso, el exponente de este 2 es 3x más 13, lo copio. Igual, ¿ya? Copio el otro exponente, que sería 4x más 4. Como las bases son iguales, estos dos exponentes también deben ser iguales. Ahora, a ver chicos, disculpen, creo que está un poco mal mi mouse, a ver, muy bien, ahí está. Ahora, es una ecuación simple, el 3x le busca al 4x, porque es el menor, ¿ya? Entonces, pasa restando, me quedaría al otro lado, x, ¿correcto? Porque 4x menos 3x sería x, y este 4 que está sumando a la derecha, pasaría a la izquierda, restando. 13 menos 4 sería 9. Entonces, x sería 9. ¿Ven chicos? Muy sencillo. A ver, vayamos con el siguiente ejercicio, a ver. No me responde el mouse, no sé por qué. Bueno, a ver, determina el valor de x también aquí. Mire chicos, 3 medios, todo, elevado a la 2x menos 8, igual a 1. A ver, aquí seguramente hay mucho, mucho, ¿cómo se dice? Mucha, mucha ironía. ¿Por qué? ¿Habrá algún número que elevado a algún exponente me dé 1? Por ejemplo, mira, 3 medios, elevado a qué exponente me debe dar 1. ¿Se puede hacer eso? A ver, copia y resolvamos, a ver chicos. A ver, jóvenes. Bueno, aquí lo que simplemente se puede hacer, porque es una pregunta típica también chicos. 3 medios elevado a la 2x menos 8 es igual a 1. ¿Cuándo un número elevado a algún exponente me da 1? O sea, siempre me va a dar 1. Muy fácil, ¿no? Miren, para que este 3 medios que ves acá se vuelva 1, el exponente que estoy encerrando aquí en un cuadradito, en un rectángulo verde, necesariamente debe ser 0. ¿Por qué? Por esto, porque todo número elevado a la 0 me da 1. 5 a la 0, 1, 7 a la 0, 1. No te olvides de este pequeño teorema que habíamos hecho anteriormente. Que cualquier número elevado a la 0, este A debe ser distinto de 0, ya saben. Puede ser 2, 3, 4, 5, 20, 50 a la 0, siempre me va a dar 1. Entonces, este exponente que ves acá, que es 2x menos 8, necesariamente debe ser 0. Cosa que si esto es 0, 3 medios a la 0 me va a dar 1. Porque todo número elevado a la 0, siempre da 1. Por lo tanto, copio 2x menos 8 y lo igualo a 0. ¿Ya? Por este teorema de aquí que ves ahí, ¿no? Le he puesto ahí. Bueno, el menos 8 pasaría sumando con el 0 a la parte de la derecha, me quedaría 8. Y el 2 pasaría dividiendo y simplemente 8 entre 2 me da 4. Y eso sería la respuesta a este ejercicio número 2. Recuerden que los ejercicios van a ser similares a los que estoy colocando en el video. Así que, bastante atención, porque este tema es muy sencillo. Al menos lo estoy haciendo de manera sencilla para que ustedes lo puedan entender. O al menos puedan tener base para pasar a los siguientes temas y no atrasarnos, chicos. O sea, no atrasarnos, estar al margen de los estudios. De verdad, nunca hay que dejar de estudiar. Y eso es un consejo que les doy a ustedes. El estudio solo es el único camino para poder salir adelante, chicos. O sea, a ver, ejercicio 3. Determine también el valor de x. Bueno, como son ecuaciones exponenciales, lógicamente siempre vamos a hallar la variable x. A ver, ahí tenemos. Bien. ¿Qué podemos notar, chicos, aquí en esta ecuación? Puedo notar de que el 9 lo puedo llevar a una potencia de base 3. ¿Correcto? Y eso es lo que yo voy a hacer. Copio esto y escojo este 9, el x más 4. Lo demás está bien, ¿no? 3, 3, 3. Bueno. El 9 sí hay que trabajar, hay que darle forma. Lo copio acá abajito y le doy forma. Yo sé que ese 9 que ves aquí es lo mismo que 3 al cuadrado. Pero encima, como exponente, o sea, encima, ¿no? De este 9 estaba el exponente x más 4. Por lo tanto, colocamos paréntesis aquí. Y encima colocamos el exponente que correspondía anteriormente, que era x más 4. Ahora, sabemos de que estos exponentes 2 y este exponente x más 4 se van a multiplicar. Porque había explicado un teorema. Potencia de potencia. ¿Correcto? ¿Está bien? Multiplicamos. A ver, colocamos 3 y me quedaría 2 por x, me daría 2x más y 2 por 4 me daría 8. Ahí está. Solamente eso. Y hay que reemplazar. Ya le he copiado todo lo demás. Además, este 9x a la más 4, ¿no? 9x más 4, ¿no? 9 elevado a la x más 4. Y ya le di forma anteriormente. Era igual a 3 a la 2x más 8. Entonces, en vez de esto, yo voy a colocar esto. Lo que he hallado acá. ¿Está bien? Ahora, notamos arriba. Lo hacemos de manera rápida esto, ¿ya? Es muy sencillo. En el numerador, esto es una fracción, es una división, ¿ya? En el numerador tenemos un producto de bases iguales. Entonces, los exponentes necesariamente vamos a sumar. Pero, si tú te fijas abajo, en el denominador, también tenemos la misma base que es 3. Y en una división, los exponentes ya se restan. En una multiplicación se suman. Sumaremos x más 3 más 2x más 8. Y le quitaremos o restaremos el exponente que está abajo. Menos x menos 5. O sea, de esta manera. x más 3, ¿ya? Copiamos x más 8. Mira, el exponente de este 3 es x más 3. El exponente de este 3 es 2x más 8. Y el exponente de este 3 es x más 5. Bueno, estos dos exponentes, el x más 3 y el 2x más 8, tenemos que sumar. En cambio, el exponente que está abajo, que es x más 5, tenemos que restar. Pero, como va a afectar a toda esta expresión, hay que colocarle paréntesis. Y luego, los demás seguimos copiando. A ver. Bueno, ahí está. Eso es lo que me había quedado anteriormente. Ven en pantalla. Y trabajamos nada más. A ver, ¿qué podemos obtener acá? Miren, chicos, ¿ya? Como las bases son iguales, los exponentes también deben ser iguales. El exponente de este 3 es x más 3 más 2x más 8 menos x más 5 en paréntesis. Debe ser igual al otro exponente que es x más 8. Y todo esto se ha convertido simplemente en una ecuación simple. Fácil de resolver. ¿Por qué? A ver. Notamos que este x con este x se pueden cancelar. Porque si este x pasa restando, x menos x será 0. Seguimos operando. Acá quedaría 2x y aquí 3 más 8 me daría 11. Este signo negativo, como ves acá, va a afectar a todos los términos que están dentro del paréntesis. Por lo tanto, si este x era positivo, porque sabemos que como no hay nada hacia izquierda, este es positivo. Ahora va a ser negativo. Igual el 5 era positivo. Como el antecedor es negativo, se vuelve negativo, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, igual, bueno, este x ya se fue, quedaría 8. Bueno, aquí tenemos que 2x menos 1x me daría x. Acá 11 menos 5 me daría 6, igual a 8. El 6, ¿no? Simplemente lo pasamos a restar. Y 8 menos 6 me daría 2. Y bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Es el video tutorial número 6 correspondiente al curso de álgebra. Y el tema ha sido ecuaciones exponenciales. Espero, chicos, que hayan entendido todos los ejercicios. Nos veremos en una siguiente clase. Chao. Nos despedimos. Vamos. Vamos. Gracias.